Iniciamos un poquito el taller explicando o poniendo sobre la mesa un poquito el itinerario en un proceso de selección. Esto desde un punto de vista de marketing y enfocado en el comportamiento del consumidor estaríamos hablando de ese customer journey, el viaje que hace la candidata al candidato con la compañía y en este caso con las personas que gestionan el proceso de selección. Si nos paramos un poquito a pensar, todo comienza por que alguien envió el currículum y la carta de presentación. Y digo alguien, me refiero a uno de nosotros, ¿de acuerdo? O de nosotras. A partir de ahí, bueno, puede ser que alguien nos contacte por LinkedIn, puede ser que nosotros llamemos a la empresa, puede ser que la empresa a la que le hemos enviado el currículum nos mande a nosotros esa llamada o nos haga esa búsqueda o nos haga una respuesta por correo electrónico. Pero todo empieza por ahí, ¿no? Es decir, nosotros enviamos ese currículum o enviamos un contacto a través de LinkedIn, una invitación, donde al fin y al cabo LinkedIn no es más que nuestro currículum en un formato digital y actual. A partir de ahí, desde la empresa nos llaman, siendo su objetivo en principio hacer una criba curricular desde un punto de vista de vamos a ver si realmente lo que pone este profesional o este profesional es cierto, tiene interés, etc. A partir de ahí, se pueden empezar a dar pues entrevistas, pruebas, nosotros hemos puesto entrevistas pero pueden ser pruebas o pueden ser dinámicas, bueno, diferentes actividades con encaminadas o con el propósito de detectar quiénes son las candidatas o los candidatos que mejor pueden, vamos a decir, desempeñar ese puesto o esa posición que la compañía quiere cubrir, ¿de acuerdo? Esto visto así, de esta manera gráfica, es esos puntos de contacto que os decía en el Customer Journey, esos puntos de contacto entre la compañía, candidato, candidata. Esos puntos de interacción deberían de ser tratados como los mejores momentos en los que tenemos la oportunidad de trasladar todo lo mejor de nosotros por ambas partes, tanto por la compañía, tanto por la compañía como por las candidatas y los candidatos. Esta frase que yo cuento mucho, que yo digo mucho de el roce hace el cariño, siempre que sea un roce de calidad genera cariño. Por eso tenemos que pensar siempre en intentar que esos contactos sean realmente de alto valor o por lo menos que aporten valor, porque si no dejará de haber interés por ambas partes, repito. Y siguiendo ese camino, que puede ser una entrevista, dos, tres, cuatro, depende de los procesos, ¿a que sí? Suele terminar en una respuesta por parte de la compañía y después con nuestra reacción. Esa respuesta puede ser positiva o negativa. Si es positiva, teóricamente es para indicarnos que somos la persona, el profesional, la profesional que puede o que ha conseguido ser seleccionada para cubrir la posición. Se puede dar la otra circunstancia contraria de que no seamos esa persona la elegida, no seamos nosotros los elegidos o las elegidas. Puede haber algo intermedio y pasa que de repente no volvamos a saber nada y no nos respondan. Quedan con nosotros en algo, pero no lo cumplen. Eso es una situación que se da, ¿vale? Y bueno, hay que en ese sentido tomar una serie de acciones. Lo importante es que siempre después de su respuesta o no respuesta, hay una acción o acciones a llevar a cabo. Y es lo que os comentábamos ahí como entendiendo que o nos dicen que sí o nos dicen que no. Nuestro propósito será siempre, en todos los casos, hacer una gestión de ese contacto o de esos contactos. ¿De acuerdo? No lo olvidéis nunca, un proceso de selección, aunque nos digan que sí, no se acaba ya con eso. Esto es algo que trataremos un poquito al final, ¿vale? Pero me gustaría simplemente que no se termine, diciendo o subrayando que no se termine. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Si me permitís, hace poquito, hace poquito, en otro ámbito, en el que estaba intentando transmitir toda la situación de un proceso de selección, al terminar de toda mi charla, etcétera, le di una vuelta según volvía de viaje, porque fue presencial y tuve la oportunidad de estar tiempo en el coche metido y estuve pensando en muchas de las circunstancias y situaciones que vives a lo largo de tu experiencia y de cómo luego tratas de plasmarlo. Y de repente, pues planteé un cambio, digo voy a plantear un cambio en esto y es lo uno ahora con el tema de la habilidad y es la necesidad de desarrollar la empatía por parte de las personas, de los profesionales que entramos en el proceso de selección. El hecho de cambiar un poco la perspectiva y de repente trabajar esta parte y desarrollar esta parte. Porque viendo un poco todo lo que ha ido sucediendo y acaeciendo a lo largo de los años, me voy dando cuenta como profesionales en sus procesos han trabajado mucho esta empatía y han tenido muchas más oportunidades y posibilidades. Y algo que parece tan evidente no se suele hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fijaos, pensad en vuestros procesos, en lo que habéis hecho y mayoritariamente, por la experiencia vuelvo a decir, veo que los candidatos y las candidatas llegamos, me voy a poner de vuestro lado, llegamos a los procesos y nos encontramos en la situación de tengo que tener claro cuál es todo lo que tengo que contar, transmitir, aportar. Y estoy pensando constantemente en mi escaparate, en cómo trasladarlo, cómo transmitirlo y sin embargo, quizá el primer punto es la empatía. Empatizar con la persona o las personas que hacen ese proceso. Y creo que esto es realmente potente, porque solo vemos lo nuestro. Solo vemos lo que dirían, desde el punto de vista del cerebro reptiliano, en lo más profundo, nuestra supervivencia, nuestro interés, nuestra motivación, etc. Estamos en una situación de estrés, y digo estrés entre comillas, de mucho interés, de mucha concentración en lo nuestro. Y empezamos a perder la perspectiva de la otra parte. Entonces, me gustaría preguntaros, me gustaría preguntaros, por favor, y os agradecería que lo incluyerais en el chat o en las preguntas, respuestas, yo creo que en el chat, ¿vale? ¿En qué situación creéis que se encuentra la persona que o bien os va a llamar, o bien os va a hacer una entrevista o presencial? ¿Qué pensáis de la situación en la que se puede encontrar? ¿Cómo lo percibís? ¿Qué pensáis? ¿En qué situación se encuentra esa persona? Venga, porfa, echadme una manita a ver qué comentáis. A ver qué comentáis. Porfa. Venga, comentadme algo en el chat, por favor. ¿En qué situación se encuentra? ¿A qué te refieres como en qué situación se encuentra? Me pregunta Mario. Sí. Es decir, ¿creéis que está en una situación muy cómoda? ¿Que está en una situación muy tranquila o tranquilo? ¿Que es una situación de estrés? Todo lo contrario. Dice Oscar que tiene la presión de conseguir recursos para la compañía bajo presión para encontrar un candidato lo antes posible, dice Oscar. Presión de conseguir recursos para la compañía. Tiene un problema o una necesidad e intenta resolverla, dice Javier. Vale. Bien. Más o menos coincidimos, es decir, aún... Yo creo que está estresado, dice Mario, o presionado por buscar candidatos y también un poco agobiado por negar a según qué candidatos. Sí, un poco agobiado por tener que decir que no a algunos ya, que sí. El tener que decidir de repente y ya saber que alguien no, ¿no? Vale. Sí, no es una situación nada cómoda, seguro, ¿no? Pero bueno, en general entendemos todos. ¿Vosotros pensáis que esa persona necesita ayuda o que siente que puede necesitar ayuda? Sí, dice Mario que sí. Vale. Vale, yo entiendo que algunos de vosotros tenéis la experiencia de haber hecho procesos, seguro. Seguro, seguro, porque yo en muchas ocasiones me encuentro en procesos de selección donde los perfiles son perfiles que por su experiencia pues les ha tocado hacerlo y por lo tanto en ese sentido son conscientes de que necesitan ayuda, de que necesitamos ayuda. Por eso planteáis también que sí, a que sí, Mario. Entonces, bien, a partir de ahí, a partir de ahí, si nosotros pensamos en eso, en que esa persona tiene un objetivo, tiene una presión, seguro, que además no es una de las situaciones más cómodas, por mucho o muy bien que lo lleve haciendo la gente mucho tiempo, etcétera, al final estás tomando decisiones, ¿vale? Entonces, en ese sentido, en ese sentido no es una de las situaciones donde la falta de ayuda sea positiva, ¿no? Dice Oscar, como cualquiera tiene un objetivo de conseguir un recurso y deseará percibir las características del candidato que tiene delante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, he visto, me comentan que algunas personas, he visto que han levantado la mano, pero no sé, no puedo verlo, no puedo verlo, entonces incluid todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? En ese sentido, en el chat, preguntad, ¿vale? Bueno, vale, estamos de acuerdo o yo estoy de acuerdo con lo que habéis planteado, estoy muy de acuerdo, ¿de acuerdo? Y este primer ejercicio de empatía, este primer ejercicio de, oye, vamos a ir con empatía, perdonadme, y vamos a ir pensando que delante de nosotros hay otra persona que está sujeta a una presión y que además, y que además plantea que, o se puede plantear que la ayuda es algo que le puede venir fantástico, ¿vale? Entonces, bajo ese prisma, lo primero que busca alguien en búsqueda de profesionales suele ser una buena actitud, ¿vale? Y en esa buena actitud, ¿qué es lo que hemos de incluir? Y esto es algo que, basándonos en, primero, empatía, y segundo, esta actitud, os voy a decir que el 70% de un proceso o la decisión de un proceso puede venir por esa actitud y, al menos en la primera parte, podría incluso ir un poquito más, ¿eh? ¿De acuerdo? Mirad, una actitud, y ahí pongo diferentes elementos, de interés, de diligencia, de colaboración, de optimismo, de transparencia. ¿Añadiríais alguna más? Si queréis añadir alguna más, ponedlo en el chat. Pero, importante, nuestra actitud ha de ser de interés, de diligencia, de colaboración, de optimismo y de transparencia. ¿Vale? Venga, ¿cómo podemos mostrar una actitud de interés? Por favor, indicadme. Venga, ¿cómo mostráis interés vosotros? ¿Cómo podéis hacerlo en un proceso? Y cuando digo en un proceso, puedo deciros, imaginaos, desde el primer momento. Venga. ¿Cómo podemos mostrar interés en el envío del currículum y la carta de presentación? Venga, vamos a cosas concretas, por favor. Aportadme alguna opinión en el chat. ¿Cómo mostramos interés al inicio cuando enviamos un currículum? Mostrando que sabemos a qué compañía estamos aplicando. Habiendo revisado qué hace la empresa, haber investigado qué hacen. En un correo electrónico. Voy a... Muchas gracias, Luis, Oscar. Pero, algo... ¿Cómo pondríais esto en un currículum? Dices, personalizando, dice Isabel. Personalizando la carta, correo y currículum. Vale, bien. Eso está fantástico. Eso muestra bastante interés. Venga, si os ocurre alguna otra manera. Por supuesto, Luis, que tenemos que haber revisado qué hace la empresa. Y haber investigado qué hace para tratar luego de mostrarlo. Por eso está relacionado con lo que comentaba el otro compañero. Mostrando que sabemos a qué compañía estamos aplicando. Bueno, yo si me permitís, el máximo nivel de muestra de interés. O de mi actitud de interés es, básicamente, creo, dos. Muy sencillos. Uno es expresando claramente el interés en la compañía y en la posición desde el primer momento y argumentándolo. Y dos, poniendo que nuestro interés nos lleva a ponernos a su disposición para lo que consideren necesario en cuanto a consultas, dudas, aclaraciones, etc. Os estoy hablando en la parte inicial, en la parte de un correo electrónico. Vale, venga, vamos un poquito más adelante. Nos llaman por teléfono. Y, ¿cómo podemos mostrar interés en esa llamada de teléfono? ¿Cómo podemos hacerlo? Vuelvo otra vez a lo mismo. Expresando, oye, contando, de forma expresa vuestro interés y argumentando el porqué. Tanto en la compañía como en la posición. Perfecto. Y así, ese mensaje ha de ser constante a lo largo de todos los puntos de fricción o de roce. ¿Vale? No olvidéis nunca esa parte. Tenemos que ser constantes en nuestra o en la muestra de nuestro interés. ¿De acuerdo? También podemos mostrar interés con nuestro tono, con nuestra situación aparente. Lo que llamamos el lenguaje corporal. ¿De acuerdo? Pero bueno, son notas lo que os estoy diciendo. Pero siempre estamos en una actitud de interés. ¿Vale? No olvidéis nunca. Y además, subrayo esta frase de, dado mi interés en tal y en tal, o en la posición o en la compañía, me atrevo a... Eso, por ejemplo, cuando tengo que llamar para hacer seguimiento. No tengo otra vía que, dado el interés que tengo, tal. Hacedlo bien, ¿eh? No lo hagáis como yo ahora, perdonadme. Venga, va. Perfecto. Diligencia. ¿Cómo mostramos una actitud de diligencia? ¿Cómo somos diligentes? Venga. Decidme alguna cosa que se os ocurra. En un proceso. ¿Cómo somos diligentes? Entonces, ¿cómo mostramos esa diligencia? ¿Se os ocurre algo? No me decís nada. Disponibilidad inmediata para una entrevista o más información. Vale, Oscar. Disponibilidad inmediata para una entrevista o más información. De hecho, permitidme. Permitidme. Estoy totalmente de acuerdo, Oscar. Pero si nos piden cualquier tipo de información, certificado, documento, cualquier, una llamada. Tenemos que ser diligentes en esto porque es algo que a nosotros nos interesa. Y se lo tenemos que mostrar. ¿De acuerdo? No lo olvidéis. Somos siempre diligentes. Perfecto. Venga. Colaboración. ¿Cómo mostramos colaboración? ¿Cómo podemos mostrar colaboración a lo largo de un proceso de selección? Una actitud de colaboración. Bueno, si me permitís, colaboración es básico que yo además os diría que es una de las competencias más importantes que se pueden valorar hoy en día. ¿De acuerdo? En donde los entornos son eminentemente interdisciplinares o multidisciplinares, donde hay una interacción con diferentes compañías para proyectos, con diferentes departamentos, etc. Por supuesto. ¿Cómo mostramos colaboración? La colaboración es siempre poniéndonos a disposición. La colaboración es siempre dando muestras de que podemos ayudarles en caso de que tengan alguna o consideremos que vean dudas. ¿De acuerdo? Colaboración es que podemos buscar cosas, podemos buscar información, podemos buscar personas para facilitar todo aquello que les pueda generar dudas. Colaboración es poner a su disposición todos nuestros recursos. ¿De acuerdo? Venga, perfecto. Optimismo. Venga. ¿Cómo mostramos optimismo? Bueno, optimismo, tenemos que ser optimistas. Evidentemente, siempre lo decimos, a que sí, lo he dicho muchas veces cuando hay compañeros que están participando hoy que han estado conmigo en otras ocasiones. Y es que mayoritariamente se va a buscar el contratar o el seleccionar a profesionales que aporten ese optimismo. Vamos a decir, los perfiles más, vamos a decir, tristes no son de interés. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, creo que es importante siempre mostrar el optimismo de una forma, vamos a decir, constante a lo largo del proceso. Y tenemos que trabajarlo en nuestros mensajes, en nuestra manera de comunicar. Esto es muy importante. ¿Vale? Y, por último, la transparencia, que seguro que podemos añadir más en lo de la actitud, pero lo de la transparencia es un elemento muy, 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 muy importante. No hay peor elemento que los tupidos velos o la falta de, o la opacidad, yéndome al lado contrario de la transparencia, que sí. En el momento en el que vemos en un proceso que las personas no son transparentes, entonces empezamos a tener incertidumbre. Y si tenemos incertidumbre, empezamos a caer. ¿De acuerdo? Perfecto. Interés, diligencia, colaboración, optimismo y transparencia. No lo olvidéis esto. ¿Vale? No lo olvidéis. Bueno. El primer paso, una vez que hemos visto la parte de empatía, es por donde tenemos que empezar a trabajar nuestro punto de vista, y teniendo en cuenta cuál ha de ser nuestra actitud a lo largo de todo el proceso, nos vamos al perfil del reclutador o de la reclutadora. ¿Y qué busca, no? Bueno, evidentemente, dependiendo de qué perfil tenga ese reclutador o esa reclutadora, nos vamos a encontrar en diferentes objetivos. Y es que estoy mirando una pregunta de una persona que dice, ¿la transparencia afecta también a datos médicos? ¿A qué afecta? Bueno, os voy a contar al respecto de esto, si queréis, una situación que he vivido el año pasado. Tuvimos un proceso y para un mando intermedio en un tema de calidad, Castilla y León fue. Elegimos, al final, a una profesional muy potente y realmente, en mi opinión, muy buena. Esta persona empezó a trabajar y se le hizo un chequeo médico, ¿de acuerdo? ¿Y quién hizo ese chequeo médico? Pues lo hizo una mutua, una que sí. La mutua trabajaba, evidentemente, para la compañía y se le detectó una enfermedad. Esta persona, esta profesional, había firmado al inicio del contrato, es decir, el día que empezó, un documento en el que incluía que en ese momento hacía una declaración responsable de que su salud era completamente normal. Sin embargo, no fue así. Y esta persona fue despedida. ¿Fue despedida por la enfermedad? Aquí viene la pregunta del millón, ¿a qué sí? La compañía diría que no. Vale, la compañía diría que no. La compañía lo que dijo fue que, según esta declaración responsable, donde afirmaba eso, realmente había un fraude porque no era cierto. No sé si con esto te he podido responder o no. Es decir, cuando hablamos de datos médicos, evidentemente, dependiendo del tipo de compañía, nos podemos encontrar con esta situación. ¿De acuerdo? Esta persona fue despedida, incluso os puedo decir que demandó la compañía. En mi caso, me tocó repetir el proceso, porque como ya os he dicho alguna vez, los procesos, cuando la persona, el candidato o la candidata, tres, cinco o seis meses, depende del contrato que tengas con la compañía, tienes que volver a hacer el proceso si la persona no continúa en ese tiempo. Entonces, en ese sentido, tuvimos que recurrir a repetir el proceso. No sé si te he contestado o no. Yo creo que sí. Hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Podríamos debatir mucho al respecto, que sí. Un poco duro lo que... Pero os cuento una situación, una situación real, ¿vale? De esta mujer. Por cierto, que además, a día de hoy, está de salud bastante bien, porque se ha recuperado, según todos los parámetros que valoran su situación, porque sigo manteniendo contacto con ella. ¿De acuerdo? Aún, bueno, voy a decir pensando, pensando quizá, de buena fe, que no era consciente de lo que hacía. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos, si os parece, ¿vale? Que me pongo a pensar y me quedo un poco con situaciones que son realmente, pues, bueno, peculiares y duras en algunas cosas, ¿no? En algunas, por algunas circunstancias. Perfecto. Perfil de las personas que nos entrevistan. Profesional de recursos humanos, responsable de área, gerencia, consejeras, consejeros. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Profesional de recursos humanos. Cuidado, aquí hay que diferenciar, si me permitís. Perdona. Dice, es que, dice, bueno, me has contestado a un caso. Es lo que dices. Podríamos discutir mucho sobre este caso, según la LOPD, claro. ¿En qué cosas puedes no ser transparente? Todo depende de lo que firmes. Fíjate, ¿eh? ¿Vale? Depende de lo que firmes después. En este caso lo tenían bien atado. Yo creo que porque ya eran conocedores de que, o, perdón, conocedores, que habían vivido esa situación. ¿Vale? Pero, bueno, sí, te agradezco que, si quieres, al final volvamos a retomarlo. ¿Vale? Bueno. Profesional de recursos humanos, decía. Nos podemos encontrar dos situaciones. Básicas. Y extremas. La primera es, bueno, una persona de recursos humanos con un perfil, evidentemente, soft, donde lo que va a hacer es validar determinada información. ¿De acuerdo? No tiene más allá como objetivo que confirmar el currículum que nosotros le hemos trasladado, qué interés tenemos, qué expectativas tenemos, y verificar que eso machea con lo que buscamos. Esto suele ser lo que llamamos, pues, bueno, la llamada, una llamada de criba, de confirmación, ¿no? De los datos que nos ha ido aportando en un inicio un profesional. Por lo tanto, esos primeros objetivos son básicos, entre comillas, y lo que busca es lo que pone en esa oferta, qué interés tiene esa persona, esa profesional o ese profesional, y qué expectativas tiene. ¿Pueden ser expectativas económicas? Por supuesto que sí. ¿Vale? Y lo digo muchas veces. Tenemos que ir preparados para que nos hagan esa pregunta en el minuto cero. Y mucha gente me dice, bueno, pero es que quizá en ese momento hablar de dinero, a lo mejor, también es difícil que nosotros le preguntemos, ¿a que sí? Bueno, yo creo que no. Yo creo que las expectativas salariales o las expectativas de retribución por parte de la compañía tienen que estar más o menos planteadas, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, no nos queda otra que ir preparadas o preparados para ello. ¿De acuerdo? Perdón. Siempre llevamos una banda salarial. ¿Vale? Miramos el mercado, más o menos por donde podemos andar, miramos nuestros gastos, más o menos si podemos cubrir con eso que se está pagando, ¿vale? Y miramos nuestra experiencia y nuestro perfil. Total, si además consiguiéramos conocer a alguien o que sea parecido de donde venimos o donde hayamos estado, por sector, por funciones, etcétera, más o menos, bueno, pues podemos plantear entre los tres puntos, entre las tres fuentes de información, un término acotado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perfecto. Pero eso es básicamente lo que busca ese perfil. ¿De acuerdo? Cuando nos están haciendo esa primera criba. Bien. A partir de ahí, nos podemos encontrar a otro profesional de recursos humanos. No estoy diciendo que nos lo vayamos a encontrar seguidamente. Nos lo podemos encontrar seguidamente o nos lo podemos encontrar en otro momento del proceso. ¿De acuerdo? Si nos encontramos, si nos encontramos con un profesional de recursos humanos que además, y mucho cuidado con esto, tiene un manejo de la parte técnica que cada vez es mayor. Yo os puedo hablar de profesionales de recursos humanos que están empezando a hacer formaciones sobre software, sobre tecnologías. ¿Para qué? Para entender bien qué es lo que están buscando mayoritariamente en sus organizaciones. ¿De acuerdo? Para ir un pasito más adelante en los procesos de selección. ¿Vale? O también nos podemos encontrar a personas que, bueno, pues tienen claro determinados aspectos técnicos que han de cumplimentar y lo confirman. ¿Para qué? Para no pasar posteriormente al siguiente. También nos podemos encontrar que un profesional técnico haga esa parte o hagamos una prueba o hagamos una prueba, ¿a que sí? Pero, más que nada por ir definiendo en base de perfil, en función del perfil del reclutador o de la reclutadora qué es lo que tenemos que ir trabajando. ¿Vale? Entonces, si me permitís confirmar perfil técnico en la parte que lo pueda llevar a cabo. ¿Match qué hace esa profesional o ese profesional con el equipo? ¿Matchea o no matchea? ¿Encaja en ese equipo o lo va a reventar? Porque a lo mejor viene con otro planteamiento. Cuidado con esto. Puede ser por un planteamiento generacional, puede ser por un planteamiento de tipo de compañía, puede ser por un planteamiento de carácter, ¿de acuerdo? Siguiente elemento que va a buscar. Motivación. ¿Qué motivación tenemos? ¿De acuerdo? Cuanta más claridad tengamos en transmitirlo, porque lo tenemos claro nosotras y nosotros, más fácil será su foco de, perdón, su capacidad de localizar. Y por último, expectativas, condiciones. Expectativas pueden ser no solamente salariales, que sí, van a buscar cuáles son nuestras expectativas, pero no solamente salariales, también de otro tipo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, las condiciones. Vamos a hablar en este caso, si os parece, del paquete salarial. ¿Vale? Ahora mismo dicen, es gracioso, que el perfil millennial, por ejemplo, está mucho más interesado o más interesados en tener posibilidades de participar en ONGs o actividades de ONGs, en participar, o es muy, muy importante la formación para ellas o ellos, dejando la parte económica, que puede ser mucho más importante el hecho de, pues, vamos a decir, entrar o la flexibilidad laboral, el flexiwork, que llaman algunos, ¿a que sí? Bueno, yo siempre he dicho que las expectativas de cada cual son de cada cual. Y eso llevarlo a, vamos a decir, segmentos de características cuantitativas, mayoritariamente, y ya no os digo generacionales, me resulta muy, muy difícil. Creo que no, creo que en eso hay un error, pero el objetivo del profesional de recursos humanos de este tipo de perfil es localizar esas expectativas y las condiciones en las que ese profesional quiere trabajar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vayamos al revés y hagamos nuestro, vamos a decir, checklist de, oye, mira, conocemos nuestros intereses realmente, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Conocemos qué tipo de carácter o en qué equipos podemos funcionar mejor? ¿Conocemos nuestras motivaciones? ¿Conocemos realmente las expectativas y las condiciones que queremos? o por las que estamos dispuestas y dispuestos a trabajar en esa compañía, ¿vale? Porque a lo mejor en esa compañía estoy dispuesta a trabajar por algunas condiciones, pero en otra compañía pueden ser diferentes, ¿de acuerdo? Depende de lo que nos ofrezcan, ¿a que sí? ¿Vale? Bien, perfecto. Nos vamos al siguiente perfil. ¿Qué busca un responsable de área en una interacción con nosotros o en las interacciones que tengan, que mantengan con nosotros? ¿Vale? Porque puede estar en más de una, ¿a que sí? De hecho, alguna compañera vuestra me decía que ha habido en algún proceso en los que participó procesos de nivel, vamos a decir, de un nivel profesional medio alto donde había dos personas que prácticamente habían estado en casi todas las entrevistas. ¿De acuerdo? Y el resto iban cambiando. y estar en un proceso de seis entrevistas, de seis procesos, de seis momentos, perdonadme, de entrevista. Entonces, ¿qué puede buscar el responsable de área? Entender perfectamente nuestro perfil técnico y el alcance que puede tener ese perfil. Es decir, ¿cómo? Eso que dominamos puede llegar a o puede tener, ¿qué potencial puede tener? ¿Vale? Me refiero a tecnologías, herramientas, metodologías. Tenemos que ser capaces cuando estamos hablando con un responsable de área que maneja teóricamente la parte técnica o va a poner al lado a otra técnica o a otro técnico para que valide. Tenemos que ser capaces de transmitir adecuadamente nuestro perfil técnico y el foco. ellos es lo que van a intentar ver hasta dónde poder alcanzar nuestra capacidad nuestro perfil técnico. ¿Vale? Por otro lado nos vamos a encontrar que quiere buscar cómo encaja nuestro perfil con él o con ella como responsable. Es decir, cómo va a fluir, cómo ve la relación con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra forma de hacer. También va a intentar machear nuestro perfil con la del equipo que tiene a su cargo. Está buscando una pieza para ese equipo, una pieza para ese puzzle y quiere ver cómo macheamos con ello. Bueno, fijaos, esto me lleva a cosas tan interesantes como para mí sería importante poder preguntar qué perfil o qué perfiles hay en ese equipo. Una pregunta que realmente es necesaria si nosotros queremos a lo largo de un proceso ir cumplimentando el perfil. ¿De acuerdo? No es lo mismo trabajar con un equipo hecho, con un equipo menos hecho en el sentido de que lleven tiempo, no llevan tiempo, de qué disciplinas son, si todos hacen de todo, si están muy especializados, etcétera. ¿Qué roles hay? ¿Vale? Esto es importante. Yo, por ejemplo, recuerdo en un proceso de una compañera que cómo plantea cómo plantea a una candidata el qué perfiles de compañeras y de compañeros son con los que mejor encajan y le hizo la pregunta a ella, es decir, se lo puso facilito y la verdad que se quedó un poquito fuera de juego. ¿Vale? Le costó, le costó encontrar. ¿Por qué? Porque además le estás preguntando sobre sus experiencias en qué grupos ha estado, con cuántas personas ha estado, qué... y además teniendo en cuenta teniendo en cuenta que hay que contar una historia y que hay que focalizar en este grupo, estos roles, conseguimos tal, no conseguimos tal, etcétera. Porque hay que contar toda la historia, ¿de acuerdo? La historia no quiere decir que estamos media hora hablando, quiere decir que contemos los puntos críticos que afectan a eso que está preguntando. ¿Vale? Muy bien. El responsable de área también va a buscar el conocer la motivación que tiene esa persona. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que le puede motivar a esa persona a estar aquí? ¿Qué es lo que busca realmente? ¿De acuerdo? Y, por supuesto, las expectativas del proyecto. Eso es lo que quiere. ¿Qué expectativas tiene esa profesional o ese profesional con el proyecto? ¿Vale? Estamos explicando todo esto porque es importante que la gente tenga en cuenta qué es lo que quieren y qué es lo que buscan las personas que toman las decisiones. ¿Vale? Perfecto. Por último, respecto a la gerencia, las consejeras, los consejeros, las personas que están arriba tomando decisiones. Pues lo primero y más importante que buscan es corroborar la impresión y opinión que les han ido trasladando todos y cada uno de los interlocutores que han estado en las diferentes entrevistas, en los diferentes puntos. Todo el mundo que mantiene una reunión en un proceso de selección y está evaluando, lo que hace es tomar nota de lo que ve. no lo toma en ese momento sino que genera un reporte. O después de una conversación, posterior a esa reunión, entre las personas que han estado, se hace un reporte. ¿Para qué? Para el siguiente paso. Para el siguiente nivel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, antes de reunirse con nosotros en el siguiente paso o de interactuar con nosotros en el siguiente paso, lo que hacen es corroborar que eso que han leído es cierto. Porque eso es lo que les ha permitido a las candidatas y a los candidatos pasar. Ese es su éxito. Lo que han ido haciendo. ¿De acuerdo? Lo que han ido contando. Por supuesto, detectar las expectativas, detectar el proyecto profesional y confirmar que los valores de ese profesional, de esa profesional están relacionados con los de su manera como compañía de trabajar y de enfocar el trabajo. Si nosotros hemos mostrado un valor diferente a los que la compañía maneja, bueno, pues ahí va a generar una pequeña falta de interés, seguro. Ejemplo, hoy venía en LinkedIn, por ejemplo, una cosa muy curiosa que decía me pidieron elegir entre la familia y la compañía y cambié de jefe. Dice, ¿no? ¿De acuerdo? Me ha resultado curioso en el sentido de ¿es tu jefe o tu jefa la que te plantea esto? Hay compañías que tienen muy claro cuál es tu propósito en esa compañía y qué tienes que tener claro ahí. ¿Vale? Y si en tus motivaciones y tus intereses no coinciden en algún punto que normalmente suelen verse desde arriba en la parte de gerencia, en la parte ya de responsables, lo tenemos difícil. Ahora bien, también os voy a decir una cosa, que si no compartimos esos valores quizás sea positivo no seguir adelante y tomemos la decisión o tomen la decisión por nosotros. ¿A que sí? Muchas veces es mejor no meterse en un jardín inadecuado. ¿Vale? Hay que pensar en ello y también hay que tener información sobre ello. ¿Por qué no preguntarlo? ¿Por qué no hablar con gente que esté trabajando ahí dentro? ¿A que sí? ¿Vale? Eso es importante. ¿Qué valores tienen ahí? Muy bien. Perfecto. Hemos visto más o menos los diferentes perfiles. ¿De acuerdo? Nuestra propuesta de perfil por lo tanto y esto lo digo siempre y no me canso de decirlo ha de ser sólida, sostenible, coherente. ¿En qué sentido? ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las perspectivas tienen que ver que eres un todo que es realmente algo con sentido. tiene sentido. Si no ven eso no entramos, generamos incertidumbre. Por eso tenemos que pensar que esto es un itinerario, lo que os mostraba al principio, un itinerario de diferentes situaciones, diferentes personas con objetivos comunes, pero con objetivos que tienen una perspectiva distinta también. ¿De acuerdo? Por eso construir nuestra propuesta y luego transmitirla y envolverla con nuestra actitud y con nuestra capacidad de interacción es lo que nos puede dar un resultado positivo con mayor probabilidad. Importante, esa propuesta tiene que estar basada en dos variables, nuestra credibilidad y nuestra honestidad. ¿Cómo se construye la credibilidad en un proceso de selección? diciendo básicamente lo mismo a lo largo de todo el tiempo, teniendo prescriptoras o prescriptores que hablen de esa credibilidad, teniendo documentos o soportes que den credibilidad. Llámense cartas profesionales que están en determinadas empresas o compañías que pueden además dar fe de lo que nosotros hemos hecho. Nuestro discurso genera credibilidad si somos constantes en remarcar y subrayar y argumentar con los mismos puntos críticos. la honestidad se ha de ver. Si nos preguntan elementos que creemos que nos pueden perjudicar pero que son reales tenemos que saber comunicarlos y gestionarlos. No podemos fulminarlos, no podemos quitar nuestros errores, no podemos quitar nuestras equivocaciones. Todo ello nos ha llevado a estar hoy donde estamos. que quizás sea el mejor momento profesional para acometer esa posición profesional. ¿De acuerdo? Pero eso nos lo tenemos que creer nosotros para poder transmitirlo. Muchas veces lo que nos ocurre es que la falta de confianza nos genera esa falta de credibilidad. Y pensamos que para intentar hacernos más creíbles tenemos que decir cosas que a lo mejor no son las más honestas posibles en aquel momento. Y eso nos conlleva a cometer errores o conlleva errores y conlleva consecuencias negativas. ¿Vale? Realmente y me voy a las tres últimas frases que vienen en esta diapo tenemos que tener claro que en términos generales y no me canso de decirlo lo que buscan son profesionales que resuelvan el problema que necesitan resolver. No necesitan a Superman ni necesitan a Steve Jobs. Necesitan a una profesional y a un profesional que sepa hacer eso. Necesitan personas que encajen en los equipos. Estaría bien que sepamos cómo se forman o por quién están formados esos equipos al menos que podamos preguntarlo. Si no lo sabemos claro. Y mostrar que somos profesionales de confianza ¿Cómo? A través de esa credibilidad a través de nuestro proceso ¿Cómo hemos ido contando y cómo somos confiables? Porque en nuestros ejemplos hemos transmitido que somos profesionales confiables. ¿Cómo podemos conseguir que vean que somos confiables? Bueno pues tan básico como por ejemplo pues que hay preguntas que no deben de ser contestadas no sé si por la ley de protección de datos o por otras circunstancias pero que tienen que ver con a lo mejor nuestro desempeño anterior donde tenemos conocimientos o experiencias que han facilitado el éxito de la compañía en la que hemos estado y que no son muy divulgables ¿de acuerdo? no porque sean malas o fuera o ilegales o tal sino porque son formas de hacer que mayoritariamente son diferentes que en otros lugares ¿de acuerdo? y mostrando con asertividad y contando con asertividad que no podemos llevarlo a cabo el contar eso vamos a dar muestras de confiabilidad ¿de acuerdo? perfecto seguimos nuestro planteamiento entonces es oye mirad para poder vender bien nuestro producto tenemos que empezar a trabajar algunas actividades de venta y esta llena esta pantalla tan llena esta pantalla tan llena que es horrible es simplemente que vienen dos ofertas de empleo dos ofertas de empleo que pueden ser el primer lugar por donde empecemos a entender que buscan y empecemos a desgranar cómo construir nuestra oferta o nuestra propuesta lo cual quiere decir que tenemos que tener determinadas habilidades ¿vale? y la primera que deberíamos de tener es la capacidad de comprensión de lo que pone ahí en relación a nuestro perfil ¿de acuerdo? y lo primero es localizar qué competencias y qué funciones son las que buscan ahí ¿qué pone ahí? y si nos fijamos en la parte izquierda de la diapo estamos buscando un ingeniero de telecomunicaciones versátil y con iniciativa como parte de nuestro equipo tus actividades incluyen definición y seguimiento de la trazabilidad de los requisitos de sistema he cogido una al azar yo os preguntaría decidme qué competencias encontráis competencias encontráis en esa parte de la izquierda os dejo un minutillo para que le echéis una vuelta y me digáis qué competencias veis en la parte de la izquierda en esa oferta de la izquierda por favor competencias venga leedla tranquilamente por favor a ver qué competencias hay en esa oferta de la izquierda porque no es no 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 Aprovecho para me dar un poquillo de agua. Aprovecho para me dar un poquillo de agua. Oscar comenta, trabajo en equipo, habilidades de comunicación con compañeros, control de tiempos, planificación. ¿Vale? Venga. Yo control de tiempos lo pondría como una función. Oscar, por llevarte un poco la contraria. Pero, vale, venga, que también. Venga, ¿alguno más? ¿Habéis visto alguna más? Además de las que ha comentado Oscar, muy bien Oscar. Muchas gracias. ¿Podéis comentar alguna más? ¿Liderazgo? ¿Idiomas? Dice Hidoya. Bueno, yo los idiomas, yo te voy dando caña. Hidoya. Los idiomas, que pueden ser una habilidad entendida como la habilidad de comunicar, etcétera, y que es un valor muy importante. Yo no lo pondría como habilidad. Yo lo pondría como, vamos a decir, un puntazo fuerte en ese sentido. En un perfil, el manejo de idiomas, en un entorno como el que nos movemos, entiendo que tiene que ser en ese sentido para un perfil determinado, de determinado nivel. ¿A que sí? Yo los idiomas lo meto dentro del perfil duro, más que de las habilidades. Adaptación a otras culturas, dice Oscar. A ver, Oscar. Ahí, ahí... Ahí no lo acabo yo de ver. Más allá, entiendo el por qué puedes plantearlo, por el tema de viajes internacionales. ¿A que sí? Entiendo que puede ser por ahí. Y eso siempre ayuda, ¿a que sí? Venga, va, a que sí. Me parece interesante. Bueno, yo agradezco muchísimo a Oscar y Doya, ¿vale? Vuestras aportaciones. Yo os pondría que las dos primeras están ahí más claras que el agua, ¿a que sí? Y son... Versatilidad e iniciativa. ¿Eh? Versatilidad e iniciativa. Esas son las dos primeras. Y Doya puesto, por el tema de radiofrecuencia, ¿a que sí? Función. Son conocimientos. Mi punto de vista. Perfil duro. ¿De acuerdo? Y Doya. No son habilidades. ¿Entendido? Entendido desde el punto de vista. Vuelvo a decir, ¿eh? Entendido del perfil duro. Son los conocimientos. Son las funciones. Y son... Las tecnologías. Son los idiomas. Eso es perfil duro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Con esto no es... Pues no. No. Si no. Es que es por segmentar bien. Con claridad. Vale. Venga. Entonces, con lo que nos han comentado los compañeros, tenemos algunas bastantes. ¿De acuerdo? Hombre, yo lo que os diría es que hay elementos ahí que todavía están un poquito más ocultos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como el hecho de lo que ha comentado un poco Óscar estaba un poco más oculto. Pero yo creo que hay elementos un poquito más escondidos. ¿Vale? Yo creo que hay algunas cosas más. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra perspectiva es que estamos leyendo mucho más la parte técnica que el qué quiere decir eso. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de dar soporte técnico, quiere decir que si tuviéramos determinadas habilidades, lo podríamos dar mucho mejor. Os he puesto ahí una nota. A ver cómo pensáis al respecto. Es decir, el poder dar soporte técnico no es solamente tener el conocimiento. Hay que tener alguna otra habilidad. ¿Vale? Y entonces aquí viene lo siguiente. Es decir, ¿vale? Localizamos. Perfecto, Idoia. Exactamente. Exactamente. ¿Vale? Saber transmitir ese conocimiento. Colaborar y ayudar a que la otra persona conozca o resuelva ese problema técnico. ¿Vale? Perfectísimamente. Ahí es donde está el tema. El darle esa vuelta a las cosas. A esa oferta, no a las cosas. Disculpadme. ¿Vale? Porque ese es el diferencial. ¿Has hecho soporte técnico? Sí. He hecho soporte técnico 10 años. Ya está. Mira, de esto, de esto y de esto. Ya está. Vale. Claca. Plano. Sin más. No hay valor. Ah, vale. Lo ha hecho. En cuanto haya alguien que cuente que ha hecho eso y que además... Ahí es donde viene el valor diferencial. Esencial. Venga. ¿Qué pone abajo en la parte gris? Localizar ejemplos específicos para cada una de las competencias y funciones. Si nosotros cogemos, si nosotros cogemos y desgranamos esta oferta ahora de la derecha en las funciones, en las competencias que piden y llevamos a cabo un ejemplo de nuestra, o dos, de nuestra experiencia, que confirme que hemos hecho eso, como lo hemos hecho, que ha aportado, nos va a dar una pequeña historia que puede ser incluida dentro de toda la gran historia, dentro de nuestra propuesta. De eso se trata. Primero, identificamos. Segundo, localizamos en nuestra experiencia ejemplos específicos para esas competencias y esas funciones. Y tenemos que trabajar con eso. Cuantos más ejemplos tengamos, más rico puede ser nuestro discurso. Pero no nos volvamos, vamos a decir locas o locos, no vamos a contar toda la historia. Estamos recabando los recursos para generar una buena plataforma y después llevar a cabo todo el proceso, que sea el mostrar un perfil coherente, sostenible. Bueno, competencias y funciones. Siguiente, identificar beneficios frente a las necesidades mostradas en la oferta. ¿Qué beneficios aportan nuestro perfil ahí? Por nuestra experiencia, por nuestros conocimientos, por nuestros proyectos, por nuestro carácter, por... ¿me seguís? ¿Qué beneficios aportamos nosotros haciendo ese soporte técnico? ¿Qué beneficios podemos aportar al llevar a cabo viajes internacionales para demostraciones y puestas en marcha? ¿Me seguís? ¿Qué beneficios? Vosotros, vosotros, vosotras, compráis productos o servicios no por las características técnicas, sino por los beneficios que aportan esas características técnicas. No por las ventajas que tienen las características técnicas con respecto a otras, no. Por los beneficios que aportan esas ventajas, esas características. O siguiendo el orden adecuado, características que aportan ventajas y que pueden aportar beneficios. Unas ventajas aportan unos beneficios a unos y pueden aportar los mismos más otros a los demás. Eso es en lo que hay que pensar. Estamos hablando de vender una propuesta de perfil bien construida. Entonces, primero tengamos claro qué podemos vender. ¿Vendemos beneficios frente a qué? ¿O para qué? Para las necesidades que se muestran en la oferta. Es más, podemos empezar a preguntar, si nos dejan preguntar en el proceso, determinados aspectos de esas necesidades para corroborar que nuestro perfil está ahí. Con el fin de poder aportarte más información, espíritu colaborativo, actitud colaborativa, me gustaría conocer en qué lugares queréis llevar a cabo esas demostraciones, etc. O esas implantaciones, etc. Y a lo mejor no he estado en Arabia Saudí, pero he estado en otro país con características similares o de cultura cercana o de... ¿Vale? O a lo mejor no he estado nunca en un país de esas características, pero he estado en 23 distintos. Y en todos he llegado desde cero, porque he abierto la puerta. ¿Me seguís? Perfecto. Entendido. Nos vamos a... Oye, ¿qué logros hemos conseguido? Esto, los que habéis venido conmigo alguna vez, sabéis lo pesado que soy con esto. ¿Qué nos diferencia? ¿Cómo desempeñamos? No lo que hemos hecho, sino lo que se aporta. ¿Qué beneficio aporta lo que hemos hecho? Vuelvo a lo mismo de antes. Beneficios. Esos son logros. ¿Qué he hecho? ¿Qué oportunidad he aprovechado? ¿Qué problema he resuelto? ¿Cómo lo he hecho? ¿Haciendo qué? ¿Y qué resultado hemos obtenido? ¿Y qué beneficio hemos aportado? Son los cuatro puntos clave de un logro. De hecho, voy a ser muy malo. De hecho, cada vez que cuento algo de mi experiencia, de mi perfil, tiene que tener cierta relación con algún logro. No logro personal, no olvidemos, no olvidemos que es muy difícil obtener logros personales, ¿vale? Es difícil en un entorno tan colaborativo, tan multidisciplinar, donde hay tantas personas, donde es complejo. Pero eso es fantástico, porque nosotros somos de espíritu colaborativo, de actitud colaborativa, trabajo en equipo, y tenemos claro que somos parte de todo el sistema. De hecho, es lo que nosotros tenemos que plantear, ¿a que sí? Es lo que tenemos que plantear, ¿vale? Formamos parte de un todo. Seguimos. También vamos a encontrar cositas como carencias, como objeciones que nos pueden poner, nos pueden poner objeciones. Mirad, me viene al caso, me viene al caso, un proceso en el que teníamos un cliente, un cliente realmente peculiar, donde en las entrevistas, que tenía que estar en la penúltima y en la última, dos veces, planteaba como si no se hubiera leído nada, de nada. Se lo había leído todo, estaba más informado que nadie. ¿Pero qué hacía? Mostraba que no sabía apenas nada de lo que había dicho o hecho o venía en su currículum esa persona. Y cuando en la oferta, por ejemplo, ponía viajes internacionales para demostraciones, por poner este ejemplo, que sigo con él, perdonadme, esta persona decía, bueno, en tu caso, no has hecho viajes internacionales, ¿no? Directamente utilizaba siempre el negacionismo, por decirlo de alguna manera, disculpadme, ¿vale? El negacionismo de lo que había evidenciado en algún momento del proceso. Y mayoritariamente, porque he tenido varios procesos con ese perfil, con esa persona, mayoritariamente, la gente se sorprende muchísimo, ¿sabes? Se queda de primeras estupefacto, pero es que esa persona lo que está buscando es la persistencia, la capacidad de aguante, de resiliencia, de volver a explicar la paciencia y vuelve otra vez a explicarlo. Esa es la forma de esa persona de buscar esto. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo un poco, vamos a decir, real, pero que es un poco, vamos a decir, peculiar, ¿vale? Bien. Dice, trabajar las carencias y las objeciones es en positivo. Nuestro lenguaje es positivo. Estas personas, en su lenguaje, nos decían, oye, parece que no te has leído esto, ¿no? Pero en su expresión y en su actitud, muchos lo estaban diciendo. ¿Vale? Pues imaginaos ante una carencia real. ¿De acuerdo? Es decir, necesitamos una persona que haga viajes internacionales y no ha hecho viajes nunca. ¿De acuerdo? Bueno, ¿nos lo van a poner sobre la mesa? Pues seguro que sí. Estoy seguro que sí. Y os lo van a poner sobre la mesa. Pero si estáis en esa situación, evidentemente, no es lo que más están valorando. Si valoran tu perfil aún teniendo carencias con respecto a la oferta, con respecto a alguna parte del proceso y seguís adelante, es que eso no es lo importante. Una muy buena pregunta. ¿Qué es lo más importante, lo más valorado, lo que realmente más necesario es para vosotros de esta posición? Esa es una gran pregunta. ¿Vale? Por lo tanto, hemos localizado las competencias, las funciones. Hemos localizado nuestros ejemplos específicos para ellas. Hemos localizado o hemos identificado los beneficios en base a las necesidades que buscan satisfacer. Hemos trabajado los logros y luego nuestras objeciones y carencias. Perdón, las objeciones que nos pueden plantear y las carencias que podemos tener siempre con un mensaje positivo. ¿De acuerdo? En otros ámbitos, en otras ofertas como el de la derecha, ¿de acuerdo? Nos establece claramente las funciones, por ejemplo. Nos establece posibilidad, por ejemplo, de la modalidad 100% de trabajo, de trabajo presencial o híbrido. ¿Vale? ¿Qué te motiva? ¿Te motiva a trabajar desde la oficina solamente desde casa? ¿Qué te motiva? Ahora mismo nos podemos encontrar muchos perfiles que les interesa, parece ser, el trabajar 100% en casa o teletrabajo. Hay otros, muchos, que no quieren escuchar esa palabra. ¿Por qué? Porque quieren ir a trabajar a la oficina y compartir y colaborar presencialmente. ¿De acuerdo? Bueno, nos podemos encontrar que ahí nos están diciendo elementos de motivación que a nosotros podemos trabajar luego en la misma. ¿Vale? Fijaros, también habla de trabajar o llevar a cabo proyectos referentes en el sector. Estabilidad, son elementos de verdad muy a valorar. Yo, por ejemplo, tengo una compañera vuestra que ha estado últimamente en varios cambios y digo últimamente en los últimos cuatro años ha cambiado dos veces. ¿De acuerdo? Ha cambiado dos veces y las dos de sector. Curioso. Project Manager y os puedo decir que la motivación más potente que tenía por un tema personal era el tema del teletrabajo. Por ejemplo. ¿Vale? Pero en entornos internacionales era su propósito. Yo quiero trabajar aquí pero quiero trabajar en entornos internacionales, en proyectos internacionales. Esa era su máxima motivación. ¿De acuerdo? Y la tercera la pasta. Punto. ¿Vale? Lo tenía claro y ha estado en búsqueda y captura de ello. Y al final lo ha ido haciendo en dos pasos cambiándose de sector como os digo. ¿Vale? Cosa que inicialmente no se planteaba. Perfecto. Venga. Seguimos trabajando nuestra propuesta. ¿Vale? Nuestra propuesta es nos hemos leído la oferta. Hemos localizado esa parte. Ahora bien, comentaba un compañero anteriormente de oye, mira, tenemos que demostrar y mostrar que manejamos, que sabemos qué empresa es, qué hemos buscado, qué hemos mirado. Vale, perfecto. Empresa. Nos buscamos ¿qué? Nos buscamos su web. Claro que sí, la web. Disculpadme. Buscamos la web. Hacemos búsquedas en Google de noticias sobre esa compañía. Buscamos en LinkedIn profesionales de esa compañía. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues conocer cómo funciona esa compañía desde el punto de vista de valores, principios, tal, tal, proyectos, para arriba, para abajo, pero también su lenguaje. También ¿qué personas están trabajando ahí? Dentro del departamento que me interesa, en LinkedIn puedo buscar. ¿De acuerdo? También puedo buscar quién es el responsable del área, ¿vale? Ver qué perfil tiene, de dónde viene, tiene alguna, vamos a decir, algo cercano a mí o no, ¿vale? ¿Qué intersecciones hay? Con esto, fotografía de empresa, áreas críticas, que es para ellos el core, ¿vale? Proyectos, noticias, eso es investigar a una compañía. No es leerse la página web, es incluso hablar con alguien de dentro, con alguien que se haya ido también, ¿eh? Yo os lo digo muchas veces, soy muy pesado con esto. Fijaros, la de habilidades que tenemos que hacer, estamos de repente en habilidades de interacción social. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, os puedo decir de ir a eventos, fijaros, la noche de las telecomunicaciones, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, un lugar donde conocer profesionales, compañeros que están en otros lugares, en otras empresas que son vuestro target, que son vuestro interés, de vuestro interés, ¿vale? ¿Por qué no? Todo lo contrario, a través del colegio, de la asociación, podéis localizar profesionales en muchísimos lugares, mucho más de lo que pensamos, sois compañeros y encima tenéis un perfil que os ayudáis, ¿de acuerdo? Eso me llama mucho la atención y no lo explotáis del todo, sinceramente, sinceramente, porque yo he visto a algunas personas que lo han hecho y les ha funcionado muy bien y luego se han puesto a ayudar a otras personas, ¿eh? Entonces, por eso yo os digo que ahí trabajáis un poquito. Bueno, y luego, a nivel de sector, tengo que conocer un poquito, si es que voy a hacer un cambio y no lo conozco, pero aún conociéndolo, tengo que buscar información, para eso están las asociaciones, los clústeres, las federaciones, hay mucha información en internet de sectores. También puedo buscar análisis económicos, ¿de acuerdo? Buscar datos, información, buscar. ¿Para qué? Pues porque si lo conocemos nos viene muy bien profundizar, porque si no lo conocemos necesitamos conocer. También, yendo a determinados eventos del sector, se ven cosas que son importantes y, por supuesto, recoger información de noticias, ¿de acuerdo? En realidad, ese es nuestro pequeño análisis del entorno, de la situación. ¿Para qué? Para ver cómo encajamos nosotros ahí, qué es lo que ha pasado en este tiempo y cómo nosotros hemos podido ir adaptándonos a ello o cómo viniendo de otro sector podemos adaptarnos a este. ¿De acuerdo? Venga, con todo esto, con todo esto, tenemos unas fotografías de la realidad desde diferentes perspectivas brutales. ¿De acuerdo? esto, esto es algo básico para empezar a traducir todas esas características, toda esa situación, todo ese escenario, más que traducirlo, perdón, alinear nuestro perfil con todo ello. ¿De acuerdo? Y aquí hay una serie de elementos propios que tienen además que ver con la experiencia que hemos visto antes en la oferta en tal, tener claro cómo hay elementos que son fundamentales en nuestra propuesta, que queden claros y evidentes para lo cual antes teníamos que haber un poquito parado a ver cuáles son y ver si entran dentro de nuestro argumento y de nuestro discurso o cómo ubicarnos. ¿En qué eres diferente? ¿En qué eres especial? ¿En qué puedes destacar? ¿Qué es lo que realmente propones? ¿Qué propones? ¿Propones crecimiento? ¿Propones colaboración? ¿Propones innovar? ¿Qué propones? ¿En qué estás interesada? ¿Qué es lo que te interesa de la compañía? ¿Qué es lo que te interesa de esta oferta? ¿Qué es lo que te interesa de este sector? ¿Qué es lo que te interesa de esta posición? ¿De esta profesión? Eso tiene que ver con motivaciones, con los intereses de la compañía, con los valores de la compañía. ¿Me seguís? Entonces, hay que darle una vueltilla a esto, porque no te van a contratar por tener el título, no te van a contratar por haber desempeñado esa función, no te van a contratar por decir que has conseguido una cosa, sino por el global. ¿De acuerdo? Y cuando una persona está motivada, cuando una persona está interesada y tiene recursos de conocimientos, de experiencias y tiene un rol claro dentro de un equipo y tiene claro qué puede aportar de diferente y tiene claro que puede encajar en ese sector, en esa forma de trabajar, en esas metodologías y que destaca por algo, tiene un argumento. Y una persona con un objetivo y un argumento es muy, muy potente si además es capaz de que los demás lo perciban. Y sobre todo si ya está macheado con las necesidades. ¿Me sabéis? Eso es de lo que se trata. No decimos en qué somos buenas o buenos. No, 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 no. Podemos decir lo que dicen los demás de nosotros. Nosotros hablamos de hechos, nosotros hablamos de beneficios. ¿De acuerdo? Los demás valoran lo que nosotros hacemos. ¿Vale? Pero por supuesto no olvidéis una cosa. No sois solo vosotros y las compañías en las que habéis trabajado que también, sino el valor que le demos a los clientes, a los proveedores, a las compañeras, a los compañeros, a los equipos, a los jefes, a las jefas. Todo ese valor que ponemos en los demás con los que hemos estado es el valor que nosotros podemos plantearles. Por lo tanto, otro elemento crítico en una propuesta de perfil potente, sostenible, solvente, es el hecho de apuntalarlo con nombres de personas concretos y específicos. Repito, ya sean clientes, repito, ya sean proveedores, ya sean compañeras, ya sean jefes, da igual, son personas con un nombre y un apellido. Eso es tangible. Resulta muy confiable si transmites eso. Resultas muy confiables. Por lo tanto, con todo esto y llegamos y llegamos a quizá una parte difícil, no tanto, sinceramente, cuando ya tenemos todos estos recursos, es el generar ese discurso que pongo ahí tantas características que ha de tener. ¿De acuerdo? Pero no olvidéis una cosa, tiene un objetivo. Un objetivo y es somos la persona que podemos resolver ese problema, que encajamos en tu equipo, que somos confiables y punto. Ese es el objetivo hacia el que va enfocado el discurso que tenemos que generar. Hablando en su idioma, sintetizando todo en una frase, no tiene que ser una línea, es muy difícil, mostrando nuestro interés en esa empresa, en ese sector, en esa compañía, en esa posición. si somos capaces de tener claro cuáles son las necesidades que podemos satisfacer de la oferta. Cumpliendo con el rol que buscan y macheando en equipo, es difícil que con el interés, la transparencia, la diligencia, el optimismo, etcétera, no tengamos muchas probabilidades de éxito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pensad que nosotros, cuando vamos a la entrevista, y cuando digo la entrevista me da igual que sea una llamada, que sea tal, cuando vamos a interactuar, a rozar, pero estamos en un momento donde va a haber mucho de lo que hablar, entre comillas, o mucho que desarrollar, nosotros tenemos que plantear las siguientes habilidades. la capacidad de escucha y observación. Y esto es lo que os decía al principio, vamos pensando en lo nuestro, en lo reptiliano, tenemos que decir lo que somos, lo buenos que somos, lo buenas que somos, todo lo que hemos conseguido, todo lo reptiliano, la supervivencia, somos los mejores, la tensión, y nos olvidamos de lo que nos están preguntando y nos olvidamos de cómo reaccionan ante lo que estamos contando. Perdemos nuestra capacidad de observación, habilidad fundamental para encajar, como haciendo el espejo. Si tú utilizas unos gestos y yo utilizo gestos similares, puedo tener un mejor canal. Si voy viendo en mi observación incredulidad, porque se ve absolutamente todo cuando observamos incredulidad, escepticismo, apatía, aburrimiento, desinterés, o vemos todo lo contrario, vamos ajustando. Hacer el espejo es utilizar comunicación en comunicación verbal, palabras parecidas, iguales, similares, los mismos palabras, vocablos, lo del sector, lo de la compañía. Si yo empiezo a darme cuenta desde el inicio o me doy cuenta que utilizas cero anglicismos, yo puedo lanzar uno o dos a ver qué pasa, pero puedo dejar de hacerlo si veo que no hay enganche. ¿Me seguís? Tengo además que hacer el espejo a nivel de lenguaje corporal. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si tú me ves similar, parecida o parecido, tengo más fácil el canal, más abierto el canal de comunicación. ¿De acuerdo? Debemos ser específicos y concretos, es decir, tenemos que tener esa capacidad de síntesis y de manejar la comunicación, pero sobre sobre todo, sobre todo, de transmitir el mensaje de la pregunta o satisfaciendo la pregunta que me han hecho con un foco fundamental en nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una entrevista? Pasar a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo de una llamada? Pasar a la siguiente. no es que me digan que sí, no es venderme mejor que nadie, no, no es demostrar que soy no sé qué, que no, no tengo que demostrar nada, tengo que mostrar quién soy y eso machea con qué necesitan. y todo ello con asertividad. Asertividad es no siendo negativo, sino todo en positivo. Asertivo es ser capaz de decir lo que pienso sin dañar a otros y no argumentando. Asertividad es capaz de, o con asertividad somos capaces de decir claramente cuál es nuestro rango salarial, pero con una argumentación, buscando la complicidad. La asertividad es hablar de conflictos en positivo. Asertividad es hablar de sentimientos, de lo que nos apasiona, o hablar con asertividad es introducir emociones, porque no contratan máquinas, contratan personas y las emociones son importantes. Si me ponen sobre la mesa una carencia, si me ponen sobre la mesa una situación que yo he mostrado en la que no he, vamos a decir, desempeñado lo mejor posible, tengo que tener la capacidad de comunicar un error, una carencia, una deficiencia con total naturalidad y extrayendo lo positivo de ello. todo el mundo cae y nosotros dentro de esas caídas el siguiente punto ha sido el levantarnos. ¿De acuerdo? Una reunión, una entrevista de estas características desde mi punto de vista es uno de los elementos más exigentes a nivel de atención, de intensidad, de concentración que hay. Ya nos digo si tenemos tres personas delante. Si tenemos tres personas delante nos encontramos con un nivel de intensidad brutal. ¿De acuerdo? Llevaros preparado la peor de vuestras preguntas, la que no os gustaría que os preguntaran nunca. Llevarla preparada. Llevaros preparado el peor de vuestros fracasos, que no será para tanto realmente, pero visto desde nuestro lado interno, somos los peores jueces de nuestras acciones, ¿a que sí? Pero llevémoslo preparado. Y preparado es argumentado, que se lo hayamos contado a más gente, que lo hayan escuchado, que nos hayan dado su opinión, que lo llevemos trabajado. ¿De acuerdo? A la improvisación dejemos solo aquello o aquel momento de tiempo mínimo que no hayamos preparado. ¿Vale? También la asertividad tiene que ver con poder mostrar o, perdón, expresar cuáles son vuestras virtudes, cuáles son vuestros puntos fuertes. Eso tiene que ver con la asertividad, ¿de acuerdo? Y es algo fundamental. ¿Vale? ¿Qué cualidades tienes? Es una pregunta dura. Bueno, yo puedo hablar de aquellas acciones o aquellas situaciones donde mi acción me ha llevado de forma reiterada a obtener un buen resultado. Quizá sea una persona que tenga una capacidad de análisis en situaciones vamos a decir de estrés. Bueno, pues puedo plantearlo, tengo que escribirlo, tengo que pensarlo, no puedo decir qué cualidades tengo sin más, tengo que argumentarlo, tengo que hablar de ejemplos, eso es la asertividad, ¿de acuerdo? ¿Cuándo más asertivos tenemos que ser? Bueno, yo siempre digo que cuando vamos a cerrar, al final se cierra todo, ¿no? Y en una reunión hay que cerrarla, y entonces siempre nos dan la oportunidad de decir algo, y ahí es donde nosotros tenemos que expresar nuestro interés, nuestras motivaciones, realmente, que sean mayores que antes por esta posición, ¿de acuerdo? Y el porqué, ¿no? ¿Vale? El porqué nosotros estamos realmente interesados y además entendemos que somos uno de los profesionales que puede acometer todas estas funciones en esta compañía, ¿no? Con ese interés, con esa motivación, pero porque tenemos esas habilidades, esas competencias que se necesitan para ello y que podemos cubrirlas, ¿vale? Esas necesidades. Por supuesto, siempre algún detalle más, digo, yo en ese sentido, además de agradecer la información, cuando hablo de algún detalle más, es lo siguiente, ¿no? Es decir, lo siguiente es que tengo que pensar, ¿os acordáis del Customer Journey, ¿no? Es decir, luego nos dirán que sí o que no, pero nosotros tenemos ya que pensar en lo siguiente, que es la gestión de ese contacto, dejar la puerta abierta, ¿vale? Dejar la puerta abierta, ¿para qué? Para hacer un seguimiento con profesionalidad. Y entonces ahí vienen nuestras habilidades de mantener una relación profesional. eso es algo que en principio lo que yo tengo que hacer es que una vez que ya he terminado la entrevista al corto plazo, cuando ya ha terminado, ya me he ido, es agradecer, es un correo electrónico de agradecimiento, un contacto en LinkedIn de agradecimiento, un mensaje de agradecimiento indicando que estamos muy interesados otra vez y que además estamos abiertos a cualquier tipo de consulta, duda, etcétera, y que después de haber preguntado al finalizar que en qué momento nos van a dar una respuesta, indicar en este agradecimiento que vamos a ponernos en contacto si no nos llaman o no nos dicen la respuesta. Lo vamos a intentar, se lo diremos. Y ese es nuestro seguimiento profesional. Que una vez cumplido ese plazo y si no nos contactan, nosotros conseguiremos contactar con ellas o con ellos, bien por teléfono, bien por LinkedIn, bien por su correo electrónico. No tenemos ningún problema porque nuestro propósito es colaborar y facilitar que puedan comunicarlo. Alguien decía que nos encontramos delante de una persona entrevistadora o entrevistadora que puede estar en una situación de rechazo a tenernos que decir que no rechaza, es una situación difícil para ellas, para ellos. Es muy difícil y vosotros seguro que también cuando os ha tocado. ¿Vale? Tenemos que facilitar eso porque somos profesionales y entendemos que hay que tomar decisiones. ¿De acuerdo? No podemos decir no entiendo por qué no me han cogido a mí, sino tengo que localizar en qué tengo que mejorar. Porque yo he visto que esta oportunidad puede ser llevada a cabo o aprovechada por las características que tengo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el corto plazo, ese es el seguimiento. ¿Qué nos va a pasar después? Que nos digan que sí o que no. Que no nos aceptan. Bueno, pues tenemos que seguir manteniendo el contacto por LinkedIn, por Twitter, el correo electrónico, teléfono. ¿Por qué no? De hecho, te veríamos de cuando nos han dicho que no nos aceptan decir, bueno, si me permites, me gustaría seguir manteniendo un cierto contacto profesional contigo en el que, bueno, podamos ir viendo si hay alguna oportunidad más adelante. ¿Me seguís? E ir manteniendo esa pequeña, ese pequeño canal de comunicación, actualizando nuestra situación. No sé, yo me puedo encontrar con personas que a día de hoy, después de haber estado en procesos conmigo, pues me he cruzado en ocasiones, en algún evento, en alguna cosa, y han venido a saludarme personalmente y tal, y no sé qué, pero también porque han seguido manteniendo el contacto por otras vías, y ha habido personas que no, que no, bueno, cada uno es como, como, como es, y cada uno actúa, mejor dicho, como quiere actuar, sin más, pero voy a ponerme ahora al otro lado, que nos aceptan, ¿y qué pasa cuando somos tan buenas y tan buenos que nos aceptan? Que debemos mantener el contacto con recursos humanos, que debemos mantener el contacto con gerencia, con consejeros, con consejeras, ¿por qué? Por las oportunidades de crecimiento, porque son la puerta de mejora al futuro, no hay que olvidar, hay que buscar el interactuar, hay que buscar los momentos de roce, si es bueno, hace el cariño, ¿de acuerdo? Fijaos la cantidad de habilidades que hay que desarrollar, o al menos intentar desarrollar, o al menos utilizar, para conseguir un resultado positivo, con mayor probabilidad. Y no olvidéis que quien persevera y quien tiene más contactos, tiene más opciones de éxito, siempre que esos contactos se gestionen bien. ¿De acuerdo? Entonces, con esto más o menos, yo he terminado. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer respecto a todo esto que os he transmitido. Nosotros os vamos a enviar la presentación a través de la asociación, ¿de acuerdo? A través del servicio de empleo, a través de Arancha, imagino, o de algún compañero de la misma. Pero bueno, poco más por mi parte, creo que hemos tocado más o menos ese Customer Journey. Quizá a lo mejor se me olvidaba, no olvidéis que después de cada reunión, que después de cada entrevista, agradezcamos a la gente el tiempo que nos ha dedicado, su profesionalidad, siempre nos gusta, todos tenemos nuestro corazoncito, y eso además hace que tengas una mejor percepción, tú, que consigas proyectar una mejor percepción, disculpadme. También es verdad que es importante antes de cada siguiente entrevista preguntar con quién nos vamos a entrevistar y empezar a generar esa interacción. ¿De acuerdo? Aportemos valor en las interacciones con los demás, hagamos buenas acogidas, hagamos que la gente se sienta cómoda, empaticemos, empaticemos mucho. ¿De acuerdo? Bueno, por favor, no sé si tenéis preguntas, tenéis alguna duda, por supuesto siempre estamos a vuestra disposición desde el servicio de empleo, ¿vale? Pero bueno, que a lo mejor os cuesta preguntarme algo o lo que sea, pero bueno, si queréis ahí tenéis a disposición, si no, a través del correo del SEO, lo que lo que consideréis. Para mí ha sido como siempre un gusto. Óscar, gracias por por tus palabras y doya también. Bueno, todo lo que trabajemos en esto seguro que va a tener un resultado o un impacto positivo. No lo olvidéis, ¿de acuerdo? Va a tener un resultado positivo seguro. cualquier esfuerzo en esto segurísimo porque la mayoría de las personas, de los profesionales no vamos con estas, vamos a decir, mimbres, ¿vale? Para esto, para conseguir un propósito tan importante como es tener una muy buena oportunidad. Bueno, Iroya, no hay tanto que trabajar. Nada, hay que ir poquito a poco. Pregunta, si preguntan ¿por qué quieres cambiar un trabajo? Bueno, vamos a decirlo en positivo, vamos a centrarnos en la oferta que hay delante, en la compañía que hay delante y en el reto que puede ser. Luis, no pienses en el por qué dejas, piensa en el qué buscas, qué es lo que tú tienes y te pongo en valor. Esto es muy importante mayoritariamente cuando nos dicen ¿y por qué quieres dejar el trabajo? Es como, o dicen ¿por qué quieres cambiar? Piensas en la parte de dejar. No, yo estoy en la parte de crecer, de es una oportunidad que para mí es la gran oportunidad. entonces es lo que te hablaba de objeciones, carencias, cositas que pueden dar mal rollo, hay que ponerlas en positivo, cambio al prisma, es que lo que tú ofreces forma parte de mi interés, de mi motivación, por esto, por esto, por esto, por esto. Oye, pero es que allí no te dan eso, lo que tú me propones es esto, 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 esto. Bueno, Javier, no olvidemos una cosa, si me permites, un headhunter es un elemento más dentro de un proceso de selección, no es el que toma la decisión, el headhunter a lo mejor es tal y como tú lo planteas el eje fundamental, a lo mejor lo que planteas, Javier, es cómo me acerco a un headhunter, a lo mejor, ¿no? Desde el punto de vista de quiero que me presente a alguien, puede ser así, no lo sé, pero yo te voy a decir una cosa, tienes que pensar en cuáles son sus intereses, sus motivaciones y su situación, vale, pero bueno, quizá lo mejor en el título no he estado acertado con lo de headhunter o reclutador, discúlpame, pero bueno, al final es mucha suma, un externo tiene sus propios intereses de qué, mantener a su cliente, que es machear con sus motivaciones e intereses, bueno, venga, estoy de acuerdo, acepto, de acuerdo, acepto, venga, podemos darle a lo mejor en algún otro momento otro toque, pero si necesitas también más información al respecto, pues consulta con el SEO, vale, muchas gracias por vuestro tiempo, de verdad, a todos y por vuestras palabras, que siempre son de ayuda y facilitan que mejoremos todos, vale, venga, no sé si tenéis alguna cosa más y no, nos despedimos, pues venga, muchísimas gracias por aguantarme un poquito, porque como repito algunas cosas, pero es que quiero subrayarlas, venga, un abrazo para todos, seguimos adelante, mucho ánimo y bueno, yo creo que hay que perseguir los sueños que no son tantos sueños, son bastante realizables, de acuerdo, como digo muchas veces, venga, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima, gracias a todos, gracias a la asociación, gracias al colegio y gracias a todos vosotros, muy buena tarde, mucho ánimo.